Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien, ya que todos los días estamos al lado de papito, de mamita, de nuestros seres muy queridos y que esperamos que todo esto pase pronto para podernos vernos y abrazarnos como siempre y cada día, ¿sí? Bien chicos, el día de hoy vamos a hablar del curso de personal social en el cual el tema es una fecha cívica y que tenemos que hablarlos porque es muy importante, ¿sí? Vamos a ver de qué fecha es. Bien, el 22 de abril. ¿Alguien sabe que se celebra el 22 de abril? ¿No? Pues les voy a explicar. El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, ¿sí? Una fecha muy importante y para tomar en cuenta de que tenemos que cuidarla, ¿sí? ¿Cómo tenemos que cuidarla? No echando, no contaminando los mares, no contaminando los ríos, no cortando los árboles porque el árbol es el pulmón del planeta, de todo el planeta. No usar muchos automóviles porque los automóviles botan mucho humo y ese humo contamina el aire puro que nosotros respiramos. Es mejor utilizar bicicletas, que es más, este, más liviano, aparte que no, no, no contamina el aire, es simple. También podemos reciclar, también reciclando las botellas plásticas de vidrio, las bolsas y no es necesario botarlas a la basura, chicos. Sabemos que de los reciclajes también podemos hacer cosas buenas, ¿sí? Luego también tenemos que apagar la luz de vez en cuando porque no solamente nosotros la utilizamos sino otros lugares que de repente no llega la fuerte energía, ¿sí? Entonces, este, tenemos que cuidar nuestro planeta, chicos. Y lo más importante, ¿no? Tenemos que cuidar los bosques porque en los bosques viven los animales. Entonces, sin bosque, pues, no podemos, no los animalitos no tuvieran casita, los pajaritos, las ardillas que sabemos que viven en los árboles. Entonces, bien, chicos, entonces, el 22 de abril, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra? El Día de la Tierra, ¿ya, chicos? El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril y es una fecha muy importante, ¿sí? Recuerden, chicos, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Ya nos veremos para explicarnos mejor en clase, ¿sí? Nos vemos, chicos. Espero que les haya gustado hablar un poquito de nuestra amiga la Tierra, nuestra casa, ¿sí? Esa es nuestra hermosa casa. Adiós, chicos. Nos vemos. Espero que les vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.